Bueno pues, bueno mi gente pues te hago una invitación para que se suscriban a mi canal Ya les enseñé unas buenas como manejar a ti Y mucha gente me está preguntando que si Si quieren contactar conmigo para darme una ayuda Ya que mis videos le han servido de mucho Aquí en el link, aquí abajito está mi Paypal Si quieren hacer una donación de 10 pesos, 5 pesos, 5 dólares Aquí abajito está el link Así que mi gente ya saben, cuídense y no me los bendiga Hola que tal amigos como están, bienvenidos a otro video Pues hoy le vamos a hacer otro video tutorial como manejar el ardi Ah ya les he hecho muchos videos como manejar el ardi Pero vamos a hacer el ultimo para que hace refresco un poco la memoria Así que vamos a darle y let's go Bueno pues como se mira la maquina es así Esta es la maquina Eh Prácticamente este es el volante A tu giras, mira la llanta, mira Bueno tú tienes que estar arriba para que la llanta sirve Aquí la muevo Prácticamente este es tu volante Y Acelerador Acelerador Es este Con la palanca Para adelante Con el foggy Los alas para Para atrás Para Ok Pero también se usan los pedales Para que te pares Jala la palanca Alzas el pie Para Para adelante Alzas el pie Y para Para una emergencia uno tiene que usar el pie Levantas el pie Y la máquina para Es muy importante que no Te le acerques a una máquina Que vaya enfrente tuya Porque si vas muy pegado Corres riesgo A que te golpes la otra máquina O uses tus instintos Si quieres brincar Y quedas atrapado en las dos máquinas Por eso es muy recomendable Que uses tu distancia De una máquina a otra Ok Así que ahora voy a enseñarle Más o menos Como funciona Los botones Aquí del Del RT Así que vamos a darle Y let's go Voy a mover para allá Vamos a tratar de Provo que hacer algo Ahí Derechito La palanca Derechito Ok Vamos a ponerlo así ¿Jala esa palanca? Aquí el estribulante Derechito Derechito Si mover mucho esto Si mover mucho Derechito Como les estaba diciendo En esta palanca Haces todo Todo el procedimiento Lo haces aquí Pero te vamos a ver Que viene por allá Bueno pues como les estaba diciendo Con esta palanca Prácticamente No No es prácticamente Con esta palanca Haces todo Esta la palanca Que tu vas a necesitar Para Para todo Miren Agarras Ven la seña Que tiene aquí Para agarrar Agarras Y tu dedo Acá para todo Clack Tilt-tail Ese es Para deladear Las cuchillas Si tu te das cuenta Aquí tiene como Una cuchilla Subiendo Y así para arriba Y abajo Bajando Porque con esta Subes Y con la otra Me bajas Subes Y bajas Miren Vamos a usar Este botón Que está aquí Vamos a usar Este que está acá arriba Y miren lo que hace Las cuchillas Se la levanta El otro de abajo Van a ver lo que hace El procedimiento que tiene Miren Está baja Ok Más que nada Eso se usa Cuando tu vas a agarrar Una paleta Y este Te lajan Un poquito Hacia Tu forklift Para que no se te Porque hay unas paletas Que se cuelgan Si tienes que alzarla Un poquito Usando esto Para que se venga Un poquito Hacia arriba Ahorita vamos a ver Si podemos agarrar Una paleta Para más o menos Tengan una idea De lo que estoy hablando Voy a poner la cámara Aquí Y voy a ver Si me puedo grabar Lo de acá Lo de acá Vamos a poner la cámara En el piso Para que ustedes Miren lo que hace La El quenteado Que le estaba hablando Ahorita Así es como mueve La carga Arriba Para abajo Miren como está colgada Cuando a veces Agarra una mercancía Y está colgada Así Lo tienen que hacer Así Arriba Enderezarlo Mojarle un poquito Y que quede ahí Y lo arregla Ok Para eso Te sirve El tilteo Que mueves La paleta así Para eso Te escriben Estos botones Que te estaba yo diciendo Que vienen siendo Este para arriba Este para abajo Este para arriba Este para abajo Esto Es para sacar El reach Ok Para que te funcionen Los botones Tienes que estar parado Aquí Este botoncito Que está en medio Es para sacar El reach Miren Sacamos Sale la paleta Jalamos Entra la paleta Miren lo que hace Miren Para afuera Adentro Adentro Eso te sirve Cuando Tu vas a localizar En un rack Que llevan Dos paletas O Te metes En medio De ella Ya han visto En mi otro video Te metes En medio De la paleta Que está abajo Y sacas el reach Para meterla Hasta atrás Ahorita donde estamos Creo que no es De dos paletas Porque aquí En este warehouse Hay de doble paleta Y hay de una paleta Aquí en este lado Es solamente Una paleta Pero como le digo Para sacar el reach Es esto Sacas Metes Ok Y Este es el claxon Este es el claxon Y también tiene sideways Cuando usar el sideways Acá atrás Tiene un botón Atrás de la palanca Tiene un botoncito Este botón Tienes que apretarlo Y ahora vas a usar El mismo botón Para sacar el reach Pero Con el botón apretado Para que se Se vayan Los sideways Miren ¿Vieron como se mueve La paleta? Para los lados Miren ¿Vieron? Miren Eso es lo que hace La maquina Cuando aprieta Los dos botones Tiene que apretar El de atrás Y moverlo Y para subir Y para subir la paleta Sería para arriba Subes Bajas Bajas La paleta Baja Baja La maquina Y que tenga Las ganas De aprender Ahora El que te enseña Te va a enseñar Lo básico Depende de ti Si le echas ganas Para aprender Aquí han venido Personas que en un día Están manejando las maquinas Y bien Y hay personas Que dilatan Una o dos semanas Y todavía andan así Temblando De miedo Eso depende de ti Las ganas que quieras A echar Las ganas que tengas Para aprender A manejar esta maquina Ok Bueno pues ahora Ya les dije Este es el volante Así tienen que estar Parados En la En la maquina Pegado acá Atrás Ya cuando Tu tengas Una idea De manejar la maquina Tu puedes usarla Un poquito así Pero No te lo recomiendo Ok Ahora vamos a poner La paleta A su lugar Vamos a poner En su lugar Vamos a poner A su lugar A su lugar Y ahí está Ahora voy a poner Una paleta En el aisle Y me voy a grabar Más o menos Como bajar una paleta A ver si mi cámara Alcanza A grabar Para tu bajar Una paleta En el nivel 6 Te voy a enseñar La forma que te tienes Que meter A Como te tienes Que alinear Para agarrar la paleta Así que vamos A A tratar de hacerlo Y a ver que pasa Bueno pues ya Más o menos Acomode mi cámara Voy a tratar de Bajar una paleta El audio No se va a escuchar Voy a cuando Haga la edición Voy a tratar De hablarles Pero les voy a enseñar La forma de correcta Como que se tienen Que parar Para bajar Una paleta Y acomodarse En el aisle Así que vamos a darle En el spool Bueno pues aquí te estás Alineando Te alineas Y te echas un poco Para atrás Para que la punta De la cuchilla No pegue la mercancía Y subes Bueno pues aquí No se puede ver El video Como voy a bajar La paleta Pero esta es la forma Correcta De como bajar El paleta Bueno pues aquí Ahorita lo estamos Bajando Te echas Hasta atrás Y ahí mismo Bajas A la paleta Hay muchas personas Que se dan la vuelta Pero no es recomendable Ya que puedes Tirar el producto No es recomendable Que te eches Todo hasta atrás Así como Estás viendo El video Y Bajas la paleta Y entonces Das vuelta Ahí le damos la vuelta Y así es como Se baja La paleta Y sales Tienes que alinear Y ahí mismo Bajar tu paleta Porque hay muchos Que se dan la vuelta Arriba Y es cuando A veces la mercancía Se le cae No es recomendable Muchos lo hacen La mayoría Que lo hacen Pero Si se le cae La mercancía Es porque No están siguiendo Las reglas Entonces Ahora vamos a poner La paleta Para atrás La paleta La ciudad de Guadalupe Y así es como sube la paleta Lo que te quiero decir es que No tengas miedo Ya que vas a golpear Vas a Te vas a pagar contra las paletas Eso es normal, estás aprendiendo A veces a uno le pasa que tiene años Manejando este jardín Y a veces uno golpea la paleta Siempre y cuando tú dejas Si haces un damage grande Repórtalo a tu supervisor Dile que no piste una caja, dos cajas Y no pasa nada No te de miedo Porque si no piste una caja Se te cae una paleta Va a pasar No te preocupes Ahora si lo haces constante Si hay problemas Pero de vez en cuando Se te va a caer una paleta Eso es imposible Son errores humanos Lo que pasa Así que lo Te recomiendo que le eches ganas Eso depende de ti Ya este Me di más o menos una idea De cómo se maneja el forklift Y ya Eso fue todo Ok Bueno mi gente Pues eso fue todo por hoy Espero te haya gustado el video Si te gustó el video Suscríbete Coméntame Y nos vemos Hasta la próxima Goodbye